Desde la perspectiva del licenciado Napoleón Gerson Guzmán, analista político en Usulután, al interior de nuevas ideas, no deben de existir ungidos para elección interna, es decir, que todos los precandidatos en busca de candidatura a alcaldes y diputados sean elegidos por empadronados y no dedocráticamente. Ay, qué bueno, porque eso al final se acaba todos los partidos y ojalá que así sea y que no prevalezca el interés de nadie, sino que sea lo que sus propias bases elijan, que al final eso es lo que cuenta. Hizo referencia que no es extraño que en el municipio de Usuluteco, hoy en día la población en diferentes redes sociales, han emitido sus comentarios dirigidos a la actual Edil y su Consejo Plural de Nuevas Ideas, donde no le dan el visto bueno de su gestión. Bueno, ese es un fenómeno que creo que nadie puede explicar. En Usulután, por ese motivo, los alcaldes nunca se reeligen del partido que sea, punto. No vamos a defender a nadie del partido que sea, ningún alcalde sea reelegido y creo que el padre Luis no va a hacer la excepción. Mientras tanto, en Nuevas Ideas se debe de luchar por un proceso transparente. De lo contrario, hay muchas probabilidades que existan disidentes como en las pasadas elecciones. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Élice Vargueta.